Haya una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regara Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno deja calor Para que no se dañara Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Me fui poniendo cariño un poquito de amor Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Y en el invierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Ay, cuando la vi Me enamoré Y me la llevé Me la llevé ¡Ja, María! ¡Puerto Rico! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Uy! ¡Entra, sigue! ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.